Abordarte el sol, si viste mamá, Canto mi queso, extrajú y tirasos dorad, Sos pensamentos, lontano me atiré, Que a divestade, o tín y pinzas a mí, Abaida en que tú es severa, satiú verdad, Págué, págué, místela, a la luna de ancora, Sabida mía, meravigliosa mi esposa, Cristia de Porta de Rosa, canta belleza, Canto mi queso, extrajú y tirasos dorad, Sos pensamentos, lontano me atiré, Hacó su coro, fritú, fritú, vito, guáre, mística, Tienes a mano mía, Cabeos doy en desanimá, Canto el verdad es perfectá, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días